Amigos, bienvenidos una vez más a la sala de los besares en este episodio dos del podcast de viviendo con los besares o los besares. Gracias por estar aquí y otra vez, ¿cómo se sienten con el segundo podcast? Excelente, muy emocionados. Sí, me gustó mucho la respuesta de la gente, los comentarios, claro que los leemos. Agradecemos mucho el apoyo a Mayito, a la familia, a este podcast. Qué bueno que les está gustando. Pues aquí seguimos, episodio dos. Episodio dos. El tío Mayito, el favorito. Y empezamos hablando primero de lo de la Macroplaza. ¿Qué tal la Macroplaza? Con lo que pasó en la Macroplaza, ya me dio indicios que mi papá puede ganar la casa, sí puede ganar la casa. Bueno, para todos los que nos están siguiendo nuevos, aquí en Monterrey hay una gran plaza que es la Macroplaza, que es la parte más grande donde se juntan todos, el punto de reunión, como decir el Ángel, el Zócalo y demás. Y resulta que aquí los fans organizaron un gran evento para él, que es únicamente de la fandom, y se reunieron más de seis mil personas en este lugar. Y Mario ni se imagina, o sea, yo la verdad al principio dije, pues venir unas quinientas personas, pon tú unas seiscientas, ya contando con mi mamá y con mi mamá. Yo pensé que era broma, imagínate. O sea, cuando lo vi en redes sociales, en TikTok, y me llegó de que el WhatsApp, y me llegó todo así en Twitter y todo el rollo, pensé que era broma, o sea, pensé que era así como un meme de decir, ¿no? De, vamos a apoyar a Mario el gallinazo en la Macroplaza, como siempre lo dicen, ¿no? Sí. Para cuando salió Mariana, vamos todos al ángel, o sea, es una broma, ¿sabes? Sí, o sea, en contexto, siempre cuando pasa algo memorable aquí en Monterrey, o algo que la gente quiere mucho, siempre van a celebrar la Macroplaza. Es correcto. Entonces, el equivalente a la Ciudad de México al ángel de la independencia, por ejemplo. Es correcto, entonces ya lo agarran como meme, entonces nunca creí que fuera a llegar a tal magnitud. Oye, déjenme les platico que empezó la rueda de prensa y estaba inundado de medios. Ustedes no estuvieron porque se fueron para Chihuahua un baile. Sí. Se casó uno de nuestros mejores amigos, Alejandro Medina, y Ale Lozoya se casaron en Chihuahua. Cumpleaños este torumbolo. Me tocó boda de un amigo y aparte mi cumpleaños, que estuvo padrísimo. Sí, qué boda, ¿eh? Te la pasaste genial. De hecho, si vieron ahí en la casa de los famosos, cuando pasaba nuestro mensaje a nuestro papá, estábamos en traje. De bodita. Por eso mismo estábamos en traje, porque estábamos en una boda y aparte estábamos celebrando mi cumpleaños, y estábamos apenas llegando al evento y grabábamos, que por cierto, estuviste muy insistente con ese video. Ah. Qué bárbaro. Nos veíamos cabrones. Ay, 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 ay. Sí, la verdad. Divinos, divinos. Sí, estoy muy emocionado de decir que salí en televisión en traje. Bueno, salimos en televisión en traje. A nivel nacional. Sí, la verdad. O sea, nos agarraste en un buen momento para grabar, definitivamente. Parecíamos los temerarios. ¿No? Me encantó. Bien, entiéndase, ¿verdad? En guapos. Sí, sí. Oigan, bueno, pues, cuando se suscita esta rueda de prensa y que yo llego y veo todos los medios, yo dije, wow, cuánto cariño, pero dije, más miedo me entró, más nervio, porque yo, yo pensé, ¿y si van a la macro todos los medios y no hay nadie? Me quedé. Qué pena, ¿verdad? No, imagínate, o sea, casi creo que yo, marcándole todos al WhatsApp, vengan a la macro plaza, por favor. Imagínate llegando de que al Uber, de que primero de que te asamos para ver si es raza y no te vas. Oye, entonces me dice Eloísa, mi comadre, me dice, oye, vente, vamos a hacer un enlace para Televisa, ya te está esperando la cámara. Y le dije, bueno, vamos a hacer el enlace y ahorita venimos por Paola. Paola nos estaba acompañando también. Qué buena onda que vino Paola, eh. Se portó divina, le mandamos besos a la Paola. Sí, qué chido. Sí, un saludito a Paola, la verdad. Total, llegamos, llegamos, y de repente voy viendo el gential, y más, y más gente, me bajan para hacer el enlace, y ya no podían, o sea, no había seguridad, no había nada, y era un problema poder grabar conmigo el enlace, porque se juntó la bola de gente, todos de amarillo, todos gritando, todos con sus pollos. Porque tú nunca has bailado el gallinazo. No sé con los pollos, o sea, se tomaron el tiempo, iba a comprar un pollo de ule, gracias, los amo mucho, o sea, eso está muy heavy, definitivamente. No, y yo, ojo. Es una muestra de amor. Y ojo, wey, nunca he bailado el gallinazo, wey. Yo nunca he bailado el gallinazo. Y ahora tienes enfrente de cuántas personas, de seis mil personas, de seis mil personas, yo ti, 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 ti. ¿Te acuerdas que nos pusimos a hablar, pensaba que gracias a ese baile del pollo nos pagó una universidad, nuestro papá, y? Oye, sí, ponte a dimensionar lo que es el gallinazo, o sea, el gallinazo es un baile que literalmente haces como, nos ha llevado, nos ha llevado de viaje, cruceros, este, universidades privadas, ropa de marca, o sea, un baile de un pollo, imagínense, qué, 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 eso realiza nuestra vida, ¿sabe? Exacto. Entonces, de verdad, muy agradecidos con toda la gente que fue a la Macroplaza como familia. Muchas gracias, nos queremos un chulo, toda la gente, todo el amor que estamos recibiendo de ustedes. Somos, somos los primos de México, gracias a ustedes. Y, sobre todo, las niñas que organizaron este evento, ¿saben que son pareja? Son dos chicas que son pareja, y ellas organizaron todo, yo cuando las vi. ¿En serio? Sí, o sea, yo no puse un peso, yo no organizé nada. Tenemos que llevarlas a comer y a, o sea, a tratarlas como rey. Y se tienen que llevar la merch de nosotros, que por cierto, que debe llevarles sus playeras, miren, Tim. Oye, sí, tenemos aquí, ahí merch, de hecho, ahí vamos a poner el link para que vayan a comprar y conseguir su playerita, y su gorrita, y gorritas, mira, tenemos esta gorrita, tenemos la gorrita de allá, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, gorrita? Llévele, 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 llévele. La gorra de interesante punto de vista, la playera, es un gran regalo pasivo-agresivo para tu suegra, o para la, la, esa persona que no te cae bien en la oficina, se la puedes dar. De que, ay, mira, te traje una playerita, ¿sabes? Para que se te quite la chismosita. Es un chinga tu madre sutil, sigue, se ve que le vas a tierra, mira, ten. Bueno, pues, esto es edición limitada, por favor, y limitada, perdón, este, entonces, no, limitada. No, limitada, sí, edición limitada, porque nada más hay, creo que, 200, de cada, o sea, hay 200 de estas, 200 de estas, 200 de las gorras, y no va a haber más. Y además están a muy buen precio, y posteriormente ya verán otras que vamos a sacar. Pero bueno, gracias a estas chicas que salió un día y dijeron, ay, pues yo, vamos a hacer el baile del gallinazo, se juntaron esta pareja, y ahora yo voy a ser la madrina de ellas ahora que se casen, de estas chicas. Qué buena onda. Qué padre. Qué padre, ¿verdad? ¿Qué padre, verdad? ¿Qué padre, en DJ? Pregúntales. Ay, qué preguntamos. Sí, a ver si falta DJ, ¿no? Las apoyamos 100%, ¿eh? Sí, 100%, si ocupan DJ, ey, si ocupan DJ para su boda o algo, aquí estamos. Aquí estamos, eh, o sea, con todo, con todo el amor de la vida, eh. Sí, sí, sí. Se organizó así, ellas hicieron un grupo en Facebook, y de ahí empezó el rollo, y dice que empezó a 200 y 300, y que ya cuando iban en 1,500, en 2,000 personas ya se empezó a usar como así el miedo de que qué va a pasar. Sí tuvieron que hablar, pedir permiso a la macroplaza y pedir seguridad. Sí, seguridad. Porque era tremendo. Eso es lo que más me preocupaba a mí. Sí, me impresiona que hasta Samuel se enteró de eso, o sea, ¿sabes? O sea, me imagino así como que asomado así de la macroplaza, viviendo así la oficina, que, ah, caray, ¿qué está pasando? Saludos al Gober, se le quiere mucho al Gober, claro. Oye, pero de hecho, algo súper rápido, si quería decir, este, que me di cuenta con toda la gente que organizó el evento, a los que fueron, y todo el rollo, todo el amor que está recibiendo mi papá, me di cuenta que realmente la fandom de Mayito no es fandom, es familia. Sí, como tú mismo lo dijiste, o sea, ya somos primos, tú ya eres la tía de México, mi papá ya es el tío de México, nosotros ya nos autopodamos, bueno, nosotros no nos autopodamos, nos apodaron primos, ya somos primos, ya la gente me dice, primo, los pagos, primo, la visa, primo, que no sé qué. Cuéntales, por favor, bueno, vamos a terminar el tema de la macroplaza, que, este, agradecerles a toda la gente. Hay un blog, de hecho. Hay un blog, sí, que vayan a verlo. Para que lo vayan a ver viviendo con los pesares, igual, para que ahí también lo pongan, vayan a ver el blog de mi mamá, que muestra cómo lo vivió, cómo estuvo, la verdad, increíble, me dio demasiado coraje no haber ido, qué coraje, o sea. Demasiado como. Y para saber el tema, se van a juntar ahora en El Ángel, en la independencia, en Ciudad de México, vamos a ver cómo se pone eso. Eso yo no estoy enterada, ¿eh? Sí, que me acaba de llegar, el día de hoy, lo vi en Instagram, lo vi en TikTok, se quieren juntar en El Ángel, vayan a ver qué pecs estén, pues. ¿Iríamos? Es el veintinueve de agosto. Sí, estaría chido, ¿eh? Estaría padre, si nos invitan. Veintinueve de agosto, oye, es veintinueve de agosto, güey. Sí. Ah, capaz de que es hoy. Es hoy, es hoy, es hoy. Ay, pues vamos. A ver, espérame, déjame. No sé, pero no es de septiembre, no, es de hoy. Bueno, pues igual. La idea es masivo, Monumento a la Revolución, me equivoqué, no es en El Ángel, es en el Monumento a la Revolución y catorce de septiembre. Ah, bueno. Monumento a la Revolución catorce de septiembre. Sí, nos da chance. Sábado catorce de septiembre, dos días antes de que pague mi teléfono. Qué coraje, qué coraje se casa, otro de mis mejores amigos ese día. Ay, sí. Ay, tú. ¿Quién, güey? Adrián Cañamar. No manches, güey. No, qué bárbaros. ¿Cuáles son las coincidencias, chicos? Bueno, oigan, y volviendo a esto de la macroplaza y agradecerles y todo, que vayan a nuestra página a ver lo de la merch, igual. Este, pues, ¿se ha convertido su papá en el tío favorito? ¿Cómo lo han visto? Que tú bien dijiste lo de la visa, que te recuerdan, que nos recuerdan los pagos. Y tú mismo me has dicho que has tenido tías virtuales. Sí, ya tengo tías virtuales. Oye, muchas gracias, tías. Ya me hablan como, mijito, acuérdate que no sé qué. Y me regañan como si fueran mis tías, güey. Me hablan como si fueran mis tías. Cuida tu lenguaje en los videos. Así hablamos, señora. Así hablamos. Así te regañaron. Sí, sí, de que, oye, cuida. Eso es el lenguaje tan vulgar de los niños. Aparte, niños besares. Tengo 31 y 27, ya estamos morpados. O sea, somos niños besares, ya. Sí, ya nos debería de correr de la casa. La verdad que sí. Bueno, pasando a otro tema. ¿Cómo vieron la salida de Mariana y de Sabine? A ver. Ay, qué rico. Como un vaso de agua fría en un desierto a 45 grados y no te lo dieron en tres días. Así, así es. La última coquita. Así de refri bien fría. ¿Sabes? Se siente como si mi papá le hubiera robado la cocina, ¿sabes? Así de delicioso, ¿sabes? A Mariana, o sea. Sabina se le retiró con dignidad. Eso sí se lo aplaudo, la verdad. O sea, es una señora bastante educada, una señora bastante modesta. Tiene sus trucos, sus cositas, sus maromas, pero se retiró como con dignidad. Por eso no le hicieron... Por eso no le hicimos remix a Sabine. Si quieres saber por qué no hubo remix a Sabine, pues porque se retiró con dignidad. No somos sanguinarios. Solamente a la gente que se lo merece, creo yo. Nosotros nada más estamos remixiando a la gente que se mete con nuestro papá. Exactamente. Y Sabine nunca se metió. Mariana, por el otro lado, sí lo disfruté, lo lloramos, lo pasamos increíble. O sea, le hicimos un flamenco pasado de lanza. Pero lo que es, realmente Sabine salió porque no había de otra. ¿Estás de acuerdo? O sea, no era el personaje más odiado, no era el personaje que más debería de salirse. O sea, realmente... Se salió por culpa de Sian, por falta de tanates de Sian. Digo, sí se expresó muy mal de las chavas, la verdad, pero de cierta manera de que... Ay, pero... Viendo los niveles de grado de odio, a como estaba acomodado, yo podría decir que estaba en el penúltimo. O sea, es como de tierra. Sí, sí, sí. Pero es un comentario de señora de 60 años... Conservadora. Sí, exactamente. Ves una chavita en shortcitos todo el día, pues se te sale, o sea... Sí. Es cualquier tía... Otra mentalidad. Sí, es otro México, güey. Completamente. Pero bueno, ya salieron, sí nos dio mucho gusto la salida de Mariana porque sí estaba causándole a tu papá bastantes problemas. Hasta la vibra se siente y hasta... Me da curiosidad que hasta Adrián Marcelo dice que la comida rinde más, que sabe más rica. Este... Se siente la vibra diferente en la casa. No sé, la neta. Y ¿sabes lo que más me molestó? Es que no se disculpó, no se sintió la disculpa sincera cuando se salió de la casa. Sí, sí. No, nunca aceptó más bien. No, nunca aceptó. Realmente nada más aparte. Nada más estaba justificando sus malos tratos y su ranciés. O sea, ¿sabes? Qué bueno que te regresaste a León. Sí, quédate ahí. No te regreses a las redes. No te quedes. No salgas en televisión. A menos que cambies de opinión. O sea, si cambias y dices, ahora le vas y la regué, chido. Pero si no, quédate ahí a mi vida, por favor. Ay, ya está bien. Es que mira, súper sencillo. O sea, vean a Potro. Pinche Potro. Ay, Potro me encanta. La amamos. O sea, ya la amamos. Ya soy fan de Potro. O sea, me encantó cómo lo tomó como campeón. Sí. O sea, salió, aguantó vara, bailó. Me encanta. El Potro ya nos debe estar defendiendo. Y él, y me detengo en la puerta. No, esas son formas de disculparse, de responder. O sea. No, y él mismo dijo que de como payaso. Y lo aceptó. Y ya. Inclusive, o sea, él también dijo que me encantó. Me encantaría que cuando salga de que Mariana, o cuando salga Sabine, o cuando salga la gente de tierra, que nada más lo acepten. O sea, que vean así, chin, la regué, ya no hay otra. Y pues nada más aguantó vara. O sea, me encanta que él lo esté tomando con comedia, lo está tomando como, como lo que es, un juego. Y que la gente, pues así es. Y Mariana se ve como la típica del salón, que saca dieces, pero se enoja porque sacó un nueve y anda encabronada por eso. Y nada más, o sea, no salen las cosas como ella quiere. Y hace, hace pucheros y la fregada. Lo sé porque yo también soy así, por eso puedo decirlo. Ah, bueno, menos mal que lo reconoces. O sea. Pero, pues sí, o sea, la neta, la de Sabine estuvo muy digna. La de Mariana, pues, qué pena que no acepta los errores. Otro se lo aplaudimos. Sí, sí. Shani, qué chido que también aceptó y se disculpó. Y Sabine ya anda hasta bailando también mi canción. Sí, ya anda bailando, sí. Ándale, o sea, tan sencillo como es salir, decir sí, la cagué, no hay pedo, aguantar vara, aguantar vara. Pero es que mira, yo creo, es que imagínate que tú eres uno de tierra, ¿no? Y sales a decir, discúlpame, sigue, la cagué y todo el rollo. Y continúa el bullying, y continúa el hate, y continúa el hate. Y no importa cuántas veces tú digas, tú digas, perdón, disculpen, no sé qué, sigue el hate, sigue el hate, sigue el hate. Digo, sí, es algo que te ganaste. Sí, pero también debe ser un poco frustrante para ellos, ¿no crees? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que también lo que yo tengo entendido es que ella tenía ese shock post-trauma en donde sales y todavía no te cae el 20 que no ha salido. Ándale, es eso. Porque puede pasar también eso. Exacto. Sí, pero bueno. Como en negación, ¿no? Exacto, en negación. Suficiente de Mariana, ya cambió. Ya, ya, ya saqué, ya saqué, ya saqué mi... ¿Cómo han visto al tío Mayito en la cocina? Ah, qué rico. Oye, gracias a eso se están subiendo los views del, del video de Cocinando con los Besares. Sí, ¿verdad? O sea, ves que ustedes ya habían empezado con ese concepto. Sí, claro. Porque ustedes sabían el potencial que tenían para cocinar y todo el rollo. Y ahora, lo ven en el 24-7 de mi papá cocinando y ya replican las recetas en TikTok. Y pues obviamente la gente es, queremos más, queremos más. Ah, y vi que subieron ahí clips de Viviendo con los Besares, de Cocinando con los Besares, que lo pueden también ver. Y se están subiendo los views y la gente anda preparando las recetas y están viendo los maravillosos chefs que son ustedes. Sí, la verdad es que el papá cocina muy rico. Mario es de, miren, yo les digo algo, yo soy más, si estoy cocinando y ya terminé, yo ya no le voy a servir a nadie. Pero acá, papá, ¿me haces unos huevitos? Y se los hace, ¿sí o no? A mí me dicen, ¿me haces unos huevos? Háztelos tú, ya estás bien grande. ¿Y yo por qué? Sí, ahí te das cuenta quién te quiere en la familia, pero bueno. Ya nos tocará que los cuidemos a ellos. Ay, ¿qué? Voy a tener bastante dinero para irme a Miami, fíjate. Hay un asilo a Miami. Te vamos a mandar un asilo a Mortecar. Es el plan, ¿no? Es el plan. Que ahorremos lo suficiente como para mandar. Encerrarnos en Mona con un asilo ahí, pues, a los 90 años. ¿No te chingan? Te encerramos. Oye, bueno. Enfrente de la playa. La verdad es que cocina súper rico. Las Navidades y los Años Nuevos en la casa, ¿qué cómo son? Las picañas. Mi papá es una picaña, señores. Sí. Le queda al punto, rosita. De esas como que las veces en los comerciales que la cortas, se sale el juguito y... Ah, este se me anotó ahorita. Cómo te extraño, bro. La verdad, cocina muy rico. Y este y eso. El pavo también. Yo también estoy así, güey. El pavo más jugoso que van a probar. ¿Lo pueden ver? Lo pueden ver también. Hay un video cómo prepara el pavo. Hay un blog. Una pierna en Coca-Cola también la prepara. Mira, los videos de los blogs de Navidad, los de Año Nuevo, los de Cocinando con los Besares. Ahí pueden ver todas las recetas que hacen. Y si quieren ver la picaña o el pavo, vean los de Año Nuevo y de Navidad. Eso es... Oye, pero la gente se pelea, amigos y todos, por venir en Año Nuevo y Navidad a nuestra casa porque es un banquete. O sea, te... Estaría padrísimo. Cenas deliciosas. Están invitados, chicos. Estaría padre armar como un eventito, ¿no? Donde mi papá cocine y de que sirvamos. El Año Nuevo. ¿Cena familiar? ¿Cena familiar? Con la familia. ¿Cena con la familia? Literal. Ahora hay que decirles ir a la fandom, ¿no? ¿Familia? A la familia esa. Ah, sí, es buena idea. Me encantaría decirles a ustedes, nuestra fandom, nuestros fans, los que nos apoyan, nuestra familia. Porque dicen que son fans. Porque nos quieren, más que nada, nos quieren, nos apoyan, nos protegen, nos cuidan, me recuerdan un chorro de cosas. Te llaman la atención. Me llaman la atención. O sea, me hablan como si fuera mi papá, aparte, con sus palabras. Papacito de mi corazón, mi cielo, mi vida. Ay, no, mi vida linda. Me encanta. Así es. Como la tele. Las mismas. Es que sí. Saludos a la tele. Platillo, ¿qué más les gusta de su papá? La picaña, los hueitos estrellados y la sopa aguada le queda muy chida también. Sí, de verdad. Este, picaña. Yo también digo. Hace unas costras, o sea, de carne. Ah, sí. Es como que agarra el queso y le pone, lo quema. O sea, entonces queda, se hace una costra de queso. México sí sabe que son costras, güey. Pero para la gente de Honduras, para la gente de Panamá, la gente de Berlín, los fans de Suiza. República del Congo, Suiza, o sea, todo. Para la familia que está en Alemania. Marruecos. Bueno, agarras carnita, le pones la costra de queso y ya le echas limoncito y todo y le quedan. Ahora, ¿quién cocina mejor? ¿Su papá o su mamá? Tú. La verdad, discúlpame, pero sí, sí. Es que nada más hay un dato nada más. Mi papá, yo creo que ya por grande las papilas gustativas dicen que ya llegan, ya no. A fallar. Ya llegan a fallar. Entonces, de repente llega a ser un poquito salado. Hasta en la casa lo dicen. Y me está gustando que se acercará, se acerca a las niñas de Tim Mar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como que, pruébelo, pruébelo. Se me saló, no se me saló. Sí, como que díganme. Me está gustando que está aceptando esa retroalimentación en vez de solamente él al tanteo porque ya sabe que es un poquito salado. Por eso te voy a dar ese punto que tú cocinas mejor. Que todavía tienes tus papilas gustativas funcionales. Ojo. Tú cocinas, o sea, tienes una amplia gama de platillos. Que puedes prepararla de manera gourmet. Ajá. Y está de que muy rico y todo el rollo, pero las carnes a mi papá. Sí, no. Ayer las carnes, él me gana. Ojo, creo que son diferentes. Es como si te preguntan si te cortas este dedo y este dedo, cuál te dele más. Pues es lo mismo aquí porque mi papá para comidas caseras, corridas, así fondita buena onda y así, o sea, típica comida mexicana que extrañas cuando te vas al extranjero. Bueno, esa mi papá le hace cabrona. Pero tú para comidas gourmet de que, ah, ensalada de pera con queso de cabra y no sé qué y remolacha, así, te queda cabrón. O sea, depende qué quieras comer. Si quieres comer acá fino, rico, elegante o quieres comer fondesco, casero, buena onda, ¿sabes? Sí, buena onda. La verdad es que sí y comemos delicioso en casa y cada que los dos cocinamos se volvió como una terapia porque para nosotros en la pandemia el cocinar fue una terapia juntos y te sirve porque te sirves el vinito, escuchas música, platicas y es una reconexión no solamente con tu pareja sino con la familia. Entonces, es muy recomendable que cocinen en familia y lo hagan todos juntos. Y vean Ratatouille antes de cocinar. Sí, oye. Está bien chido. Bueno, y dice que lo que pasó con la transquilada de Mario. ¿Qué pasó con la transquilada de Mario? Gomita fue la única que transquiló a machitos. Literal, es lo que opinamos. Es lo único que voy a decir. Transquilada, buena onda. Gomita, estamos contigo. Transquilada, estamos contigo. Oigan, bueno, resulta que yo a la casa de los famosos le mandé la máquina para que se cortara el cabello. Yo no sé si ya se la dieron o no. Mario tiene un cabello muy difícil porque no tiene un remolino, tiene 50 alrededor de la cabeza. Mi padre tiene un estropajo en la cabeza, o sea, es una esponja. Y era obvio que, o sea, tú sabes, siempre le pasa algo a mi papá relacionado con el pelo. Si está rasurando algo, se lleva una ceja. Si está cortando el pelo, se corta un dedo. ¿Te acuerdas de eso cuando se cortó las cejas a la mitad? A la mitad. Siempre le pasa eso. O sea, entonces que lo hayan trasquilado para mí fue como un, ah, ya, tenía que pasar. Pero lo chico es que Agustín le arregló el pelo y ahora parece Mayito, es Mayito Pluma o como. Mayito Pluma. Natana y Alves Ares. Sí, 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 sí. Hoy me habló Silvia Galván, que por ella nos conocimos, reconocida estilista acá en México. Este, y me dice, que ya no le corten el pelo, Brenda. Le digo, no, no. Dice, ya estoy, ya estoy esperando que salga para arreglar ese desastre. Y si lo rapamos ahorita, o sea, que le pasen la máquina. Se ve bien, en pandemia nos rapamos los tres. Él se ve bien por ociosos nada más, o sea, yo parezco el niño con piñama de rayas, pero él sí se ve muy bien, la verdad, sí, sí. Sí, entonces, él, él, regularmente yo también le corto el cabello, le corto el cabello, le hago su tinta y todo el show y le mandé la máquina, le especifiqué, con la del cuatro máximo, con la del cinco, te vas a pasar la máquina. No, él agarró y se le hizo aquí una cosa espantosa, que ya no hay manera de arreglarla. De nada más, aparte, dejar todo así como champiñón, como él. Pero, ¿por qué le dejaron esos pelos a Dios reírles? Sí, parece caco, ahora no sabes si te vas a reír o te vas a saltar. Mira, se los agradezco porque hicieron lo que pudieron con lo que tenían y salió. O sea, hubiéramos hecho lo mismo aquí, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo. Ay, me volé la oreja, te la pegamos con cola loca, no hay pena. Lo que sí es que el nuevo look de él se ve más joven. ¿Sí? Sí. Sí, yo sí lo veo más joven. Sí, sí, sí. ¿Qué dijiste de la cola loca en la oreja, güey? ¿Qué te pasa, güey? Si se vuela, si se vuela lo pegas. Con cola loca pegas. Si lo acabo de reaccionar, no puedes pegar. Sí, yo también dije, ¿qué dijo de la cola? Pero me encanta que hago este tipo de comentarios y no se dan cuenta hasta que ya reaccionan. No, hasta después. Hasta que me procesan. Sí, es que yo estoy pensando en el nuevo look de Mayito que la verdad es que estuvo... Es Mario Pluma, literalmente. Sí. Aunque te voy a decir algo, no se le ve mal como que me gustaría que el nuevo look de mi papá tenga estos toques grises en los lados ahora. Siento que se le ve... En cana. Sí, se le ve bien. Que se deje las canas. Ahora, me gusta, por ejemplo, Arat se deja las canas y la acepta realmente. ¿Será que dejamos que el gordo tenga canas? Pero tu papá se ve muy viejo con esto. No, sí se va a ver, va a parecer luchito, o sea, mínimo nada más aquí en los lados. Es que Arat está flaquito, está carita. Arat tiene 50 años, mi papá ya es 65. Sí, a mi papá de los 50 sí se veía así. Sí, exactamente. Entonces, espérate, o sea, me pareció un poquito más gordo, pero... Ya le urge bajar de peso. Ha bajado la panza en la casa, ¿eh? Un poquito. Sí, pues es que no, pues... Pero... No alcanza el presupuesto y luego está tirando muros a los güeyes, entonces, pues sí. Ay, no, con lo del muro, eso lo quería yo matar, matar. Que se le cae el muro todo completo, ¡fum! O sea, solo a él le pasa. Siento que están jugando Mario Party ellos de que... Pero en vida real, o sea, todos los juegos que he visto... Ándale con el Mario, Mario. O sea, veo referencia de Mario Party siempre, o sea, los retos de la semana de conseguir su comida. Todos esos retos los he visto en los juegos de Mario Party. Ah, ¿sí? Sí. Fíjate que no me había hecho como consciente de eso, ¿sí? Sí. Miren. Interesante punto de vista. Interesante punto de vista. Pero yo decía preguntar, o sea, con lo de la trosquilada, porque ves que se le hizo gomita. Sí. Este, me encanta, o sea, ¿ustedes creen que gomita sí se haya tomado como juego y estrategia lo que hizo mi papá de nominarla? ¿O creen que le agarró dolo o se lo tomó personal? ¿Quieren que lo diga sin filtro o con filtro? No, no, no. No, con filtro. Con filtro. Con filtro. Bueno, ahí te vamos nivelando. Por la educación de gomita, me da vibes que puedes llegar a ser roncorosa en ese sentido. ¿Roncorosa? ¿O sea, que ronque un chingo? Sí. Ya, ya. ¿Roncorosa no? Lo dije bonito. Ah, ok, ok. Ya, ya. O sea, no me estás ayudando. Ah, perdón. Sí, no, disculpa. Sí, roncorosa. Entonces, sí, yo creo que siento que gomitas esa vecina que tienes, este... Ya, ya, ya. ¿Qué es buen pedo? ¿Qué es buen pedo? Ojo, es muy buen pedo, pero si te metes con ella, haría hasta lo imposible para... O sea, una vez que te metes con ella, ya te agarró tirria. Ajá. A eso iba, entonces... Yo siento que el que la regó ahí fue tu papá, porque él se metió a la máquina y se cortó mal. Y él trató, ella trató de arreglar el desastre de tu papá. Sí, pero ojo, lo digo porque cuando entró al cuarto tierra, gomitas y le dijo así de que, ay, sí, el trisionero. No, ¿quién está hablando? Así como, ay, ¿qué onda? Ay, pues yo no escucho nada de trisionero. O sea, que entre broma y broma. O sea, mi papá ahí todavía le dice, ah, por eso me cortaste el pelo así bien culero, ¿verdad? Porque pues me agarraste dolo de que te nominé y no sé qué. Y ya, pues como que se rieron. Digo, ojalá se se lo ha tomado con... De broma. De broma. O sea, porque realmente mi papá sí la quiere un chingo, mi papá. Sí, sí. Sí la apoya. O sea, Adrián Marcelo y ella son como sus sobrinos. Y mira, si lo trasquiló, ya están parejos, ya. We're even. Sí, sí. ¿Sabes? Ya. Ándale, sí, tú te has quedado a mi papá, él te dio un punto. ¿Y ya? Tú me diste un punto, tú me trasquilaste. ¿Cómo está con madre? Yo no veo chingón. Estamos balanceados. Tablas. Qué empate. Bueno, un tema que a mí me preocupa muchísimo. Oye, ya no sé qué hacer, si enojarme o qué. El tema de Cian. Mamá, perdón, pero Cian es un gato, mamá, perdóname. O sea, ya para escupir a la comida, o sea, ya... Oye, ojo, ¿eso sí es verdad? ¿Sí le escupió a la comida? ¿Sí creen? Yo vi en el video y parecería como que sí, pero no lo tengo tan claro. Es que mira, hay un video que está... Harry Styles, que le escupa un actor, no sé cómo se llama, con Chris Penn, Chris Pan, Chris no sé qué, Chris Pratt, no, es el chavo, no sé cómo se llama, es una película, X. Es la película, es que la película, ¿cuál es, güey? La de... X, ándale. Con Flores Pugh, Flores Pugh, ¿no te acuerdas? Sí, que... Harry Styles, Flores Pugh. Pugh, ¿cómo se dice? Bueno, X, hay un... Están como en la gala, o lo así, de la película, y se ve como Harry Styles como que camina, y como que se ve que le escupe a un actor, ¿sabes cómo? No sé quién es, no sé cuál era, pero resulta que no, pero sí se ve en el video como la sé que... Y se sienta y hasta todavía reacciona la otra y la sé de que... Ajá. Como, ¿qué pedo? Ajá. ¿Sabes cómo? Y yo también lo vi, dije, juré que le escupió en el suelo y todo el rollo, aparte la película había sido problemática, entonces tenía sentido. Entonces, este, ya después como que entrevistaron a los actores y dijeron, no güey, en ningún momento pasó eso, entonces quiero, quiero creer... Yo también. ...que fue ahí un mal ángulo, fue algo que malinterpretamos, porque si sí lo hizo, si eres un pinche gato, güey, y no mereces ni tantita empatía del pueblo. Hasta dicen que, como es antero, que supuestamente andaba como que maldiciendo... Ah, sí, brujería cubana. Se fueron, se fueron. Bien. Más arriba de... Yo era, ojo, yo cuando... Está chido, pero no mal. Güey, yo cuando vi a su mamá subir el video llorando, así, pidiendo de que por favor, no, 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 güey, a mí sí me dio... Ojo, antes que te vayas a la yugular, a mí sí me dio así como... Verga, güey, si yo fuera la mamá también me sentiría bien mal por tener un hijo así, güey, ¿sabes cómo? Sí, claro, claro. Entonces, pero también sería como... Pues digo, es que también tu hijo se está pasando de lanza, güey. Claro. Ocupado, no estáte quieto. Mira, a mí me suena más como a veces hay gente que estornuda de... ¿Sabes? Ándale. Sí, sí, sí. Como una cosa así, y quiero pensar que a lo mejor hizo... Y el otro le dijo, no, güey, ahí no en la comida, no. Sí, como que chugo, así. Y ahora, estamos siendo bien buenos, ¿eh? Ah, sí. Porque... Pero cuando tenga yo la evidencia, yo opino lo mismo de que tú. Cuando tengamos evidencia, ya podremos opinar. Pero por lo pronto vamos a dejarlo en beneficio de la duda, ya se le preguntará, ojalá no, ojalá no. Porque, mira, él también es un poco como... Sabe perfectamente, como bien dijo Karime, que anda en busca de la fama. No quiero repetir la palabra que dijo Karime. Una perra de la fama, yo la digo. Yo la digo, aparte de ella. Entonces, yo quiero pensar y creer que ahora ya se dio cuenta de lo fuerte que está tu papá, y por eso está cambiando, y se juntó con él, y ahora... Lo sigue. Porque viste que ya se expresa ahí un poquito de él, de... Sí, exacto. Mario, Mario, ya me está ganando. Sí. Ya como que me ganó. Qué rico que esa semana no está nominado, qué rico que... Es delicioso, ¿verdad? Ya nos hicieron descansar, cabrón. Ay, es delicioso. Ay, por fin. Ay, gracias. Y eso que no han ido todos los viajes. Ay, aparte del cine cuando mi papá... Ay, extrañé el carrusel. Ah. Y luego todavía cuando... Ay, cuando se... En el posicionamiento le dijo así a Anja, Ricardo, ¿qué onda? ¿Los extrañé? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Aquí la fila, dice. Pinche cínico. Le vale, ¿verdad? Ahora, también queremos hablar el lenguaje que manejamos también este... Ajá. Con mi papá, de decirle güey, de decirle cabrón, de decirle pinche, de decirle no sé qué. Tenemos un lenguaje muy de amigos. Somos muy llevados con mi papá. Así como él también se lleva ahí adentro y lo ven igual, así nos llevamos muy igual. O sea, nosotros simplemente tenemos esa confianza de decirle güey, tenemos esa confianza de decirle cabrón. Pero no es por falta de respeto. Pero aquí no lo vemos como falta de respeto, lo vemos como... Una manera de poder tener una confianza, sentirnos como cuates, ¿no? Claro. Hay familias que salen bonitos, hay familias que no, aquí nos hablamos de la fregada. Ya. Pero el respeto... Respetalo. Hay respeto, pero somos... nos hablamos de la... Oye, ya. Nos hablamos de la verga. Oye. Ya me contuve, ya me contuve. Yo no quise decir la palabra verga por ti, ¿eh? ¿Qué les pareció cambiando de tema el posicionamiento cara, la nominación cara a cara? Ahora, hay un tema ahí muy importante que tenemos que cuidar porque siento que hay una línea muy delgada donde va a empezar como la guerra civil regia entre Adrián Marcelo y Mayito. ¿Tú crees? Y como que toda la gente, todos los fans, todos como que lo estamos como estirando. Como que no queremos, pero ahí va. Porque son nuestros regios, son nuestros gallos. Van a ser los machistas, marihuanos, misóginos contra la familia. La familia, la buena onda. La buena onda, entonces... Y la familia siempre gana. Ah, sí, o sea... ¿Vieron rapidos y furiosos? Aparte, mira, ya empezamos con los eventos. A ver, fue repartida de útiles escolares a Adrián Marcelo, el equipo de Adrián Marcelo, creo que hubo como 100 personas en un barecillo ahí, este... Útiles escolares, si no, no se llenó. No se llenó. No creo que sea competencia. Ya con lo que vimos en la macroplaza, sinceramente, o sea, va a estar fuerte, va a estar fuerte, pero, o sea... Yo creo que él lo tiene claro también, y te voy a decir algo. Al final, ya cuando quedan los cinco, las cinco personas, ya no hay competencia directa porque ya el público es el que ya va a decidir exactamente quién. Y ya, a mí me gustaría que llegaran, obviamente, todo el equipo mar. Sea lo mejor, sea lo más bonito. Pero, ¿sabes qué pasa? Que siento que Cian, por escurridizo, por Randall ahí, por... Va a llegar, o sea... No, porque a la chica le caga a Cian, o sea, le caga a Cian. O sea, pero como siempre agarra la salvación, busca la manera que lo salve. O sea, es una liebre, se ha salvado. Es músculo, es músculo. Es lo que te digo, es como Randall de los Monsters Sing, ahí nada más se escurridizo y se caga, escujea y gana y llega al final, o sea... Ajá. No me sorprendería que saquen primero de Randall de lo que Cian, o sea, por sus currides. Pues sí, por la escurrides. Y ahora, yo quiero explicar, según yo, qué pasó por la mente de mi papá cuando hizo la nominación cara a cara. Para la gente, o sea, para Gomita o para gente que dice, oye, ¿qué onda? ¿No quiero nominar a Gomita? Claro. Ahora sí. Ya, perdón, ya se fue. Ajá. Total, lo que yo pienso que pasó es que, obviamente, su equipo la tiene en contra de Adián Marcelo por todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Porque él, evidentemente, ha sido el villano, ¿no? Entonces, al momento de que Gala, Karime, Brigitte nominan, mi papá tenía de dos. O hice por Gomita o hice por a Adián Marcelo. ¿Sabes cómo? Entonces, él realmente sí sabía que, pues, el líder, o sea, en todas las guerras nunca te vas por el rey, realmente. Nunca te vas por los reyes. Entonces, Gomita, de cierta manera, es una persona que, pues, mi papá, adentro, pensando, dice, está fuerte, pero le tengo más miedo a Adián Marcelo por todo el mame como entró. Claro. O sea, lo pusieron como el último participante, le pusieron su propio video cabrón, le hicieron un marketing de que viene acá, lo sentaron en un confesionario primero con entrevistas así como polémicas, o sea, le hicieron mucho foco como le hicieron con mi papá de cuenta. Claro. Y con Gomita de cuenta que sí pasó, pero creo que la presentaron con otra persona, ¿no? Sí, sí, sí. Fue por dos. Con este Ricardo, justamente. Sí, ándale, exactamente. Entonces, yo creo que dijo, o me voy, o sea, me traigo a la fandom en contra mí de Adrián Marcelo, que también es regia, o a la de Gomita, que también es regia. Entonces, pensó, güey, él sabe perfectamente bien, o pensó que antes o al principio cuando Daniel Marcelo estaba más fuerte, no sabemos cómo está ahorita, este, pues que tenía mucha gente, entonces iba a ser una guerra civil entre ellos dos. Sí, yo también opino, pero también pienso que. Entonces decidió Gomita por lo mismo, para que no se, para que no iniciara la guerra civil, ¿sabes cómo? Imagínate poder decirle a la gente, pues yo te doy a ti dos, pues ahí te quedas como, como que, ay, o sea, si te da corajito o no. Sí, entonces, por lo que te digo, yo, de hecho, me dio miedo, porque dije, qué bueno que pusieron a tres de tierra, porque con a Adrián Marcelo, si nada más nominaran a Adrián Marcelo, mi papá iba a tener que nominar a Adrián Marcelo, y ahí a Adrián Marcelo ya se le iba a voltear de decirle, áórale, güey. ¿Sabes cómo? E inclusive, imaginemos que nada más Adrián Marcelo estaba nominado por ellos, y otra persona, y mi papá ya ha dicho que, ¿sabes qué? No, me voy por otra persona, también los demás hubiera sido, ¿qué onda, güey? Entonces era, o me traigo mi equipo en mi contra, o voy con la estrategia, y trato de nominar para que no echar, los fandom no se me vengan tanto. Tanto. O sea, lo pensó muy bien, la verdad, digo, Mita, pues digo, fue una prueba de lealtad a sus niñas, a Brigida, Gala, cariño, o sea, eso fue una prueba. Es lealtad. Fue una prueba de lealtad a mi papá, ese punto, decir, aquí estoy, chicas. Ahora, ¿hoy es la inmunidad? Porque estaba en Jodi Jode también de, perdón, mamá, estaba en Jodi Jode de, es que tú la defiendes mucho, Mayito, es que Mayito está con gomita, bueno, ahí está, no, yo soy mar. Y eso fue su prueba de lealtad a mi papá. Ah, eso no lo había pensado. Sí, mi papá dice, yo soy mar, y de hecho dijo, de hecho él siempre lo ha dicho, cuando tenía Marcelo, ahorita no, porque él sabe perfectamente bien que es una guerra civil, pero ojo, él no sabe lo que está pasando aquí afuera. Claro. Ni lo que causó él con todos sus comentarios, sus polémicas y todo el rollo. Pero, entonces, pero él, como lo está jugando, es de que Adrián Marcelo está muy fuerte. ¿Sabes cómo? ¿Sabes qué me impresionó también? Que el día, el domingo, lo vistieron de morado como si fuera el Joker. Como si fuera el Guasón, ¿verdad? ¿No vieron eso, el color? ¿Adrián Marcelo? Sí, tenía este color, o sea, el trajecito y todo. La producción, sí, juega como el Guasón. Qué curioso, ¿no? Eso no lo había notado, fíjate. Bueno, y yo creo que también ahora esto de nominación cara a cara, pues también ya dices, te relaja y te recuerda que estás en un juego y dices, bueno, ya, lo que tenga que ser, que sea. Yo creo que hasta está mejor, ¿no? Cara a cara. Pues sí. Como que te quitas la paranoia. Ajá. Entonces ya sabes, perfectamente bien quién te está dando y quién no, ya sabes con quién ser buen pedo y con quién no, y como que se hace más amena la convivencia. Pero, por ejemplo, todos que nominaron a mi papá, no lo nominaron esta vez, ni lo mencionaron. Porque se los ganó con la panza, güey. Con la pura panza. Claro, o sea, tú le, o sea, pruebas un platillo de gordito, de maguito, y es de que, puta, güey, te amo, te pongo casa. Sí, te voy a, te voy a, te voy a dejar aquí a lo más que pueda. Sí, 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 sí. Ahora, falta también la inmunidad, que con la inmunidad depende. Si, por ejemplo, Mar, gana la inmunidad, pues van a salvar o a Brigitte o a Karime, que lo más seguro es que salven a Brigitte. Y se quede Karime, que está súper fuerte. Y si gana. ¿Querés que Karime se quede? Y si, y si gana uno de los de tierra, yo pienso que van a salvar a Cian y van a poner a Adrián Marcelo. A Adrián Marcelo va a decir, ponme a mí, se va a tirar un Mariana, va a tirar un Mariana. Y ahí le va a perjudicar, ahí le va a perjudicar a Gomita. Sí, es que, es que el peor es que va a salir Gomita ahí. Sí, ahora, si gana, por ejemplo, si gana Cian, la nominación, se va a autosalvar. Y ya tenemos a Adrián Marcelo y a Gomita. Lo que te digo, es que se va a, es muy bueno para ganar retos, o sea. Es un escurridizo. Sí, un escurridizo. Y ahora, si gana la nominación, por ejemplo, Adrián Marcelo, va a querer salvar a Gomita. Y entonces van a quedar ahí si saldría Cian. Entonces, por eso, dependemos mucho también de la inmunidad. ¿Y a quién le va a tocar? Yo creo que va a salir Gomita esta semana, eh. O sea. Yo sí siento que va a ganar uno, va a ganar uno de tierra la inmunidad, o nuevamente, porque la tiene, la tiene este, ¿cómo se llama? Cian y Agustín siempre la están ganando, o sea. O sea, y ahora, de esos tres, si se salva Cian, autosalvar, porque puede ser una posibilidad. Claro. ¿Quién quisiera usted que salga, Gomita o Gomita? Pues mira, ahí sí va a ser cuestión del público. Ahorita las encuestas van, te voy a decir, con un casi 60% va Karime, con un 30% va, o 40% va Brigitte, y este, trae un 9% Adrián Marcelo, y un 2, y un 1%. Es que los dos son aliados de gallito. Odio que voy a decir esto, chavos, pero es que si sale Adrián Marcelo, se va a hacer más aburrida la casa. No lo sabemos, ¿quién sabe? Es que es ese factor de caos. Siempre hay un villano, yo creo. Lo amamos, pero lo odiamos, pero, o sea. Mira, yo también tengo esa mentalidad de decir, qué hueva que si se va a Adrián Marcelo ya no va a ver esa mierdita. Mira, con lo que me comentaste tú de Brigitte y Mariana, ya se fue el némesis de Brigitte. Sí, es lo que le dije. Y Brigitte también el cuadro como que ya este, o sea, como que se le fue su bully, ya ganó otra historia, o sea, ya pasó el vivir, vivieron felices por siempre. Si sale Adrián Marcelo, esa semana, pues serían vivientes por siempre, ya serían muy aburridos, o sea, como que no pueden sacar. ¿Y nada más sería esperar a que Mar gane? Sí, ¿no? Exactamente, o sea, ya sería muy predecible. Mínimo ponerle retitos a Mar para que estén ahí cuestionándose. O sea, precisamente yo creo que gomita tiene que salir porque si no se le quitaría el saborcito de... Sí, yo pienso que gomita o sea. Pero sí, o sea, gomita también tiene que salir ya para también salir acá y que se arregle, ¿no? O sea, arreglar también carrera. Arreglar todo lo que trae aquí. O sea, agarrar su vida. Ya de que se va un cortado con Disney también. ¡Óyeme! Ay, tu pinche madre. Y bueno, pensando precisamente en eso, las opiniones de Mar. Yo creo que han hecho un excelente... Yo siempre he dicho que en la vida todos deberíamos de tener un Team Mar. Esas personas que te aterricen porque todos tenemos verdades alteradas. Y tú te piensas que eres la octava maravilla y resulta que hay alguien que te tiene que decir, oye, ¿estás haciendo fuera del hoyo? Mira, lo importante creo que es tener gente cercana que te ame y que te diga esas cosas y las quieres aceptar o no, ya es tu pedo. Pero es que a mí lo que me vuela a la mente es que tú en tu mente tienes una versión mía de Alejandro. Sí. Y él tiene una versión mía. Cada quien tiene una versión, los que me están viendo, o sea, estoy seguro que tú es una versión mía que no soy. Ajá. Que tú la tienes en tu mente y ya me definiste así, por como me estás viendo, por como estoy hablando. Y yo tengo una versión que a lo mejor nadie sabe cómo soy, o sea, pero yo la tengo. O sea, ¿sí en serio estoy explicando? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Lo que dijo Jim Carrey, que cada quien tiene una perspectiva diferente. Exactamente. Teniendo esa perspectiva, o sea, pues ya cada quien puede justificar y ver lo que quiere y por eso mejor dices interesante punto de vista, o sea. Por eso te digo, pero lo que voy es con el Team Mar, que qué bueno que es un equipo en donde puedes ser vulnerable, en donde no vas a ser juzgado, en donde aparte haces bromas, padrísima. Es ese club de amigos en donde te dicen tus verdades, pero no te lo vas a tomar a mal, pero también puedes tomar. Tomar un terapia. Y ahora, ojo. Tomar un terapia, todos ahí se dan cuenta, o sea, la gente que toma terapia tiene control emocional y son más asertivas y saben cómo poder manejar las causas en grupo. Y los otros te das cuenta. A ver, no es normal que si te metes el 24-7, el mar está de que dormidito, o jugando almohadas, o volándose los pedos, y los acá hay que, no, sí, vamos a 2.100. Comploteando, hablando mal de raza, comploteando, no aplica, o sea. No, no, no. Y aparte, ojo, la gente les empezó a tirar también porque dicen, ay, la doble moral, que por quemar también tira mierda para allá. ¿Por qué empezaron a tirar mierda, güey? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué empezaron a tirar mierda a Mar? No, ¿por qué? A ver. Porque tierra empezó a tirar mierda primero. Es cierto. Porque empezaron a ser falsitos, empezaron a tirar mierda entre ellos, salían y superamigos acá hasta la época de denominaciones. Por eso la gente les empezó a agarrar doble a tierra porque decían, güey, sean frontales, perro. Claro. ¿Por qué vas allá, eres amigo y todo el rollo y luego te regresas y tiras mierda? ¿Pero están de acuerdo que ese team, o sea, qué opinan de ese team Mar? Que hasta que Mar se dio cuenta que tierra les empezó a tirar mierda, ellos empezaron a tirar mierda de regreso. Claro. ¿Sabes cómo? Y ahora sí ya hasta Karim les decía de que, oye, se me hace que también tenemos que desvelarnos y hablar de ellos y mi papá de que, no, vamos a seguir lo normal. Pero sí vamos a hablar sobre cómo nos hacen sentir y lo que opinamos de ellos y cómo vamos a resolverlo. ¿Sabes? Ve cómo cada quien busca la manera de sacar esa frustración que tienen de cada team. O sea, unos lo resuelven de criticar y complotear, los otros es externo a mis emociones. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Quién les gusta más del team Mar? Aparte de su papá, obviamente. ¿Quién, por ejemplo, a mí? Karim me embola también. Sí, es una chulada. Es que las frases que tira Karimé. Es que todas me caen muy bien. Gala. Siento que con Brigitte sí me desesperaría tantito conviviendo mucho. Por la edad. No, deja tú la edad. No siento que es una persona que vibre, que viviremos igual ella y yo, porque ella es muy, somos muy hiperactivos. Y para que somos muy hiperactivos, entonces como que siento que chocaríamos mucho. Y yo me desesperaría con ella y también nos desesperaríamos los dos. Pero es una dulce niña, o sea, es con madre, o sea, realmente también quien. Gala, igual. De hecho, con Gala yo me llevaría con madre porque ella sí es, ella sí es de qué, qué onda perrosa la chingada y ya. Yo me llevaría más con ella, como que tendría un coto más acá. Y con Brigitte, Brigitte es más tierna, es más como, digo, obviamente no es como que digo que sea una santa palomita. Claro. Pero Brigitte, te digo, tiene una personalidad más sweet. Rainbows. Ajá. De que, ¿verdad? Arcoíris y unicornios y todo es bonito y todo está bien padre. Y Gala es más de que no, güey, a la chingada. Que sea lo que tenga que hacer y vamos a, y me gusta más. Uno por uno. Exactamente. Uno por uno. Y a la edad me gusta que también igual es una persona que como que se rehabilitó de todas sus cosas, que pasó, de sus problemas, sus pedos que pasó, el alcoholismo, lo que se platica y todo el rollo. Ajá. Y ahora ya es como esa persona feliz, buena onda, alegre, de que ya sereno. O sea, es como es una persona muy serena. Pues es que lo que dijo Ale, o sea, se nota la gente que ha ido a terapia, la gente que ha trabajado. Y ellos han sido personas que han estado en terapia, que han ido, han echado el brinco para adentro y han resuelto sus cosas, ¿no? Sí, no, y sí. Y aparte, como te digo, de que lo de Arad, también igual cuando reaccionó, ¿se acuerdan que reaccionó? Ya no puedo, ya no puedo. Es un hombre de familia, güey. Y tú le pones un video de tus hijos saludándote, su hija se levanta llorando de que evidentemente lo extraña, ¿sabes? Claro. ¿Cómo no se va a quebrar? ¿Estás de acuerdo? Total. ¿Cómo fregado no se va a...? Yo también me lo pondría así. Ahora, ahora es un hombre muy inteligente. Sí, ¿y es actor? Ese güey sabe dar televisión. También. Ah, entonces. O sea, tú estás pensando malito, malillo, así como que. Es productor, o sea, también, pues es televisión, mamá, a final de cuentas. Sí, como que, que, sí, 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 cómo empatizaría. Así como le dijo a mi papá de que no tienes nada que dar en la casa a los principios de los mejores amigos. Y le dijo, güey, ¿viste el rating que hicimos? Y sí lo hicieron. ¿Viste el rating que hizo con todo eso? Claro. Y cómo, a lo mejor, evidenció que se viera aún más malo Adrián Marcelo con esa llorada, ¿sí me explico? O sea, ah, me querías, me querías chingar, cabrón, yo te voy a chingar más. Fíjate que no lo había pensado yo así, pero tú, por ejemplo, ¿qué opinas de todo el team, además de Arat? ¿Qué opino de todo el team? Siento que todo es un pilar básico ahorita y se necesitan, o sea, cada uno tiene su función dentro del equipo y está súper chido eso. Y si siguen trabajando así van a llegar a la final, como el Team Infierno del año pasado. ¿Quién te gusta más, aparte de tu papá? No, no tengo ahorita favoritos, no. Es que mi papá. Sí. Pero mira, si llega a salir de mi papá, sí me gustaría que ganara Karime, sí me gustaría que ganara Arat, sí me gustaría que ganara a Bridget. O sea, cualquiera me gustaría que ganara a Gala. O sea, cualquiera del Team Mar, o sea, ya soy imparcial ahí. Ándale. Porque todos han echado la mano y todos son maravillosas personas y todos tienen un fandom muy chido. Y el fandom de Bridget, el fandom de Karime y viceversa, o sea, todos apoyan. Entonces, no puedo elegir, o sea, a final de cuentas, pues, lo insisto, si te cortan estos cinco dedos, ¿cuál te duele más? Sí, no, pues todos duelen de la misma manera, ¿no? Pero pues tu papá lo ha hecho bastante bien, ¿no? ¿Nos ha sorprendido a todos? Definitivamente. Sí. O sea, con todo lo que está pasando, o sea, ya después de la macro y ver cómo lo están amando y que subió al millón de followers, sí puede ganar, mamá, 700 mil personas lo están apoyando, mamá. Qué barbaridad. Sí, nada más, o sea, estaba en 300 mil y orgánicamente subió 700 mil personas. Sí, gracias a... O sea, sí, muchas gracias, de verdad. A ti a ti. Toda esa gente que ya apoyó a mi papá, llegaron a un millón, de verdad, estamos sumamente agradecidos. Por eso decimos que no son fans de ustedes, son familia y de verdad, gracias, de verdad. Sí puede ganar mi papá. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo que sí puede ganar? Va a ganar el gordo. Va a ganar el gordo, se lo merece. Oye, y en bien poquito tiempo, eso también se lo agradecemos. Cómo he empatizado con la gente, me encanta que de repente me topo videos de tiktokers subiendo y diciendo, me topé un edit de Mayito. Sí, sí, oigan, si van a hacer algún de Mayito, ya no le pongan música triste, chingas. Póngale el ratón vaquero. Póngale su sanita, tiene un ratón, no sé, algo. Pero me encanta cómo empiezan los edits de 25 años siendo juzgado y luego Mario Besares pudo salir con Acábatelo, pero ese programa terminó. Sin embargo, te dieron una oportunidad en la casa de los famosos y saliste adelante. Y ahora la gente te está recibiendo. Se juntaron contigo y pues, ¿cómo no lloras, güey? Güey, esa es una segunda oportunidad. Bueno, estoy cagando. La generación te quitó. Estoy cagando y llorando, nosotros te lo vamos a dar. En el tiktok. Oye, nosotros lo vemos así porque lo hemos vivido en carne propia, pero la pasamos muy mal, o sea. O sea, si te digas que mal, o sea. Sí, digo, pero cuando vivimos todo lo que vivimos con tu papá, sí la pasamos muy mal. O sea, se refiere a mal porque, o sea, así que digamos mal, porque realmente ahorita que ya volteamos a ver todo lo que ha pasado y todo el rollo. O sea, no estaremos aquí, o sea, no seremos las personas que somos y... Pero de que si nos tundieron, nos tundieron. Algo que voy a decir también es que mi madre nos protegió mucho, nos mantuvo en un mundo de caramelo durante todo ese proceso. Lleno de juguetes, comida, videojuegos, amigos, o sea, la pasamos increíble en ese momento. O sea, a pesar del bullying, del acoso, de lo que pudimos haber recibido, agradezco a mi madre que nos mantuvo dentro de este capullo, en verdad. Fue una excelente madre que nos protegió y así fue durante todo mi crecimiento de adolescente, de adulto joven. Siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí, siempre. O sea, sí, hubo rechazo, pero por la sociedad, hubo rechazo por mis ex suegros, por ex amigos míos, por ex maestros, ex sociedades, lo que quieras. Pero por mi familia siempre estuve aquí, siempre estuve protegido, siempre estuve... Por eso somos unidos, por eso nos podemos hablar de güey, de cabrón, de neta. O sea, porque tenemos tanta confianza, somos tan cínicos, nos hicimos tan fuertes y tan unidos así. O sea, no hay manera que nos puedan separar. Entonces, ojo. Porque un puñetas ni duele, ¿verdad? Ya después de tanto. La pasamos mal afuera, pero una vez aquí adentro, aquí adentro nunca la pasamos mal. Jamás. Sí, no, jamás. Así, jamás, jamás, jamás. Entonces, eso te lo agradezco, madre, que siempre nos mantuviste nunca jamás, lo más que se pudiera. Y para no ver allá, mejor, voltea a ver acá. Aquí hay un rachuelo. Y bailando. Entonces, te lo agradezco, madre. O sea, creo que eso nos sirvió muchísimo para no crecer todos... Trastornados. Trastornados, sí. Más de lo que ya estábamos. Y meternos fentanilo y así, ¿sabes? Ay, qué, Alejandro. No, pero la verdad es esa. O sea, sí, ustedes los edits que ven, por supuesto que les mueve el corazón, porque fue parte de lo que nosotros vivimos y dentro de nuestro mundo tratamos de vivir lo mejor que se pueda, a pesar de que la sociedad nos pudiera rechazar o nos pudiera señalar, nos cerraran muchas puertas, muchas cosas, y sin embargo, aquí estamos. Y es la prueba eficiente que la verdad, tarde que temprano aparece. Exacto. Y ahora sí todo el mundo nos habla, nos quiere invitar y... Mira, si no nos quisieron... Y siempre te apoyé. Si no nos quisieron, ex convictos, ahorita ya triunfadores, ya... Se chingaron. Se chingaron, ¿eh? Somos el billete nueve de 20 pesos, ¿eh? O sea, y como yo digo, o sea, la neta, como ustedes dicen, es algo que tuvo que haber pasado, yo le llamo, bueno, de hecho, para allá en casita, si ya había un Spider-Man, la de multiversos, y todo eso, la caricatura, ¿cómo se llama? Into the Spider-Verse. Ajá. Este... O sea, el multiverso. ¿Cómo se le dice en español? A través del Spider-Verso. Spider-Verso, el hombre araña. Hombre, tío, bueno, X. Causa en el multiverso, parte 7. Hay una parte muy padre, bueno, hay algo que dicen muy padre ahí, que es los momentos canónicos. O sea, esto que nos pasó, eso, las tragedias que pasábamos y todo, los prejuicios, todo, son momentos canónicos que nos definieron. Entonces, si los tengo que volver a pasar para llegar hasta este punto de mi vida con ustedes, y como estamos desarrollados y como nos hemos... Sí, desarrollado el personaje, lo volvería a pasar. Ay, me acuerdo. Sí, definitivamente, es que mira, conecta los puntos. Si no hubiera metido a mi papá en la cárcel, yo no hubiera tenido ese trauma y hubiera querido ser abogado. Si no me hubiera logrado ser abogado y me hubiera dado cuenta que no quiero ser abogado, no hubiera sido DJ y no hubiera hecho música y no habría bizarres. Ajá. Entonces, todo eso fue gracias a eso. O sea, es que puedes pensarlo. Y luego, cuando yo entendí que todo mundo comunicaba nuestra historia para lucrar y para reírse y todos lucraban y todos ganaban, excepto nosotros, y... Ajá, cuando entendí que si tú no comunicas lo que quieres comunicar, la demás gente lo va a hacer por ti, por eso me metí a estudiar comunicación. El que cae otorga definitivamente. Y además psicología. O sea, ajá, el que estuve un tiempo estudiando psicología, después ya me abogaba de comunicación social, estudiamos producción musical. O sea, la pasada, hermano, ya nos empezamos a reflexionar de que, güey, qué pedo que tú te estudiaste la ley y yo estudié la media, güey. Claro. Y qué pedo que, o sea, si eso no hubiera pasado, si no hubiéramos pasado por la tragedia que vivimos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hoy estamos mucho más fortalecidos y muy orgullosos de él, porque, aparte de todo, nos da muchos mensajes adentro. Estábamos en caos la última vez de la nominación, ¿recordarás? ¿Y qué mensaje nos dio? Sí, exacto. Y yo sí quiero mandar un mensaje al público de decirle, si van a votar por mi papá por lástima, de que pasó una tragedia y que se lo merece y no sé qué. ¿A qué voten? Son votos valables. Sí, son votos. Me valen madre. No, no le hagan caso. Voten por lástima. O sea. Me corta. Miau, 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 miau. Recuerden que esto merece una segunda oportunidad. Todos la merecemos. No, pero a lo que me refiero es que si va a ganar mi papá, que sea por su talento, güey, que sea porque está ganando. O sea, realmente. Por lo que sea. Miau, miau, miau. O sea, realmente se está ganando la gente no por lástima, sino porque realmente supo adoptarse a la casa, no es venenoso, es una persona que está ayudando a todo mundo, es una persona que te dice qué te ofrezco, qué hago, hace reír sin querer hacer reír, no se mete con nadie, aún teniendo equipos establecidos, se ve que es una persona de cierta manera imparcial, fuera del juego, porque dentro es de que cuando hay juego y hay que votar y así, es mar y todo el rollo, ¿no? Pero cuando se trata de convivir fuera de los tierrosos, que es de que no, ¿cómo vas a convivir acá? ¿Y cómo vamos a ser acá? ¿Cómo son? Acá no, mi papá es güey, amor, paz, no hay pedo que seamos de otro equipo, yo te invito, te abrazo. Lo que a la gente le llama la atención es eso, o sea, un señor que ha sufrido tanto, y que ha pasado por tanto, que se ha agradecido, que sea buena persona, que esté... Exacto, es eso. O sea, me gustaría que eso lo pasaran, se enfocan de todo lo que le pasó afuera, pero es que es así porque fuimos una familia unida, y nos sentamos a hablar y tomamos terapia y estuvimos ahí para él y él estuvo para nosotros, o sea, somos agradecidos, somos bendecidos por todo ese proceso, o sea, allá afuera fueron todos los desmadres y sí sufrió, no, realmente no la sufrió porque nos tuvo a nosotros, o sea, y no la sufrimos... No la sufrimos porque lo teníamos a él, o sea... Claro, y teníamos la verdad que... O sea, ya que lo ves ya después de 30 años y lo ves fuera del círculo y lo ves de una manera ya madura, lo agradezco, o sea, aquí estamos en todo. Y realmente lo que teníamos, si se dan cuenta, ahorita que estamos reflexionando, no era sufrimiento, era impotencia. Sí. Era impotencia. No era sufrir de, ay, pobrecito. No, esa impotencia de, no es cierto, cabrón. Sí, yo solamente quiero que lo vieran como yo lo veía con mis ojos de hijo, o sea, que vieran como, ah, él es mi papá, o sea, vean... Y ya lo está viendo México así. La persona que están describiendo no es mi papá. De que si supieran la persona que es que me compra juguetes, que me cuida, que nunca faltó un cumpleaños, que siempre estuvo ahí en Navidad, que nunca fue de esos papás de... Te mando a la niñera y estás 24 horas y 7 con la niñera. Que se levantaba a las 4 de la mañana a dejarte al aeropuerto, o sea... Hasta la fecha. Hasta pedo, ¿eh? Hasta pedo cuando tomaba, él siempre cumplió. Siempre. Inclusive, hasta cuando estaba, cuando a él le tomaba y se agarraba sus pedos cuando... Llegaba crudo, no importa, pero llegaba al partido de fútbol o al festival, pero llegaba. Nunca faltó. Nunca nos faltó, o sea, independientemente, sí, en sus tiempos de rockstar que estuvo con Paco y lo que quieras, que él hasta lo acepta que tomó mucho y hizo mucho desmadre, pero nunca fue un padre, este... Irresponsable. Irresponsable. Faltante. O sea, no, le encantaba la fiesta, sí, le encantaba la fiesta, pero al final siempre cumplía, al final, o sea... Siempre estaba bien. Y eso siempre lo tenemos que aplaudir. Y ya... Y digo, lo chido es que ahorita ya se queda en su casa, ya no le importa ni salir, o sea, es un señor hogareño. Le importa con su familia. Creo que por eso también está ganando la casa porque está en su terreno, ¿no? Sí. Él es feliz de no salir, o sea, él es feliz de no... Ándale, está en su terreno. Si estuviéramos nosotros en la casa, nos diría, vamos, ¿sabes qué? Aquí nos quedamos ya, nos quedamos tres meses a gusto, o sea... Pandemia para él fue la mamada, ¿no? Fue de que, ay, con madre, tía. Qué gusto, eh. Bueno, no te creas, porque a él le tocó chambear, se te quiere acabar. Obvio, pero lo que me parece es que no salía, ¿sabes cómo? O sea, no salía y estaba feliz aquí él. Pero bueno, la verdad es que les queremos agradecer a todos ustedes estos momentos y que quiero que sepan que Mario, el que están viendo, está ahí en la casa, que así es, que así convive con nosotros. Exacto. Y nosotros los invitamos a ustedes a tener esta plática aquí en la sala de la casa para que nos conozcan más, porque como bien lo dijo Alan, siempre nos quedamos, nos mantuvimos al margen, callados, para que la gente nos supiera. Hoy que tenemos la posibilidad de tener y hablar, pues platicar desde nuestra historia, desde nuestro lugar, qué es lo que realmente estamos viviendo y pasando, ¿no? Y cómo lo estamos disfrutando a Mario dentro de la casa y que ha sido un muy buen ejemplo para ellos y que es un muy buen papá y es un gran ser humano y que se merece ganar con miau-miau o sin miau-miau. Va a ganar. Va a ganar. Voten por él, por lástima, sin lástima, por su talento, por lo que sea, pero hay que hacer que el tío mayo gane. ¿Sabes qué es lo más cagado de todo esto? Que a pesar de que platiquemos eso, siempre va a haber un puñetón que ponga, los hijos de Paco ya se expresaron, ¿sí me explico? O sea, ah, güey, chinga tu madre, pendejo. Ah, el Paquito Junior. Sí, sí, ya, güey, ya que es una nueva, güey, ya. Pero pues mira, yo quiero suponer que lo dicen como madreada, que lo dicen como para andar ahí cotorreando, para que les contestemos. Es el humor ácido, el chiste, el humor negro. Hay otros que ponen de que, qué rápido olvidan lo de Paco, morra, fueron 30 años, o sea, qué rápido lo olvidan. Qué pedo con tu rencor de 30 años, ya, güey, o sea. Pero bueno, oigan, qué padre platicamos con ustedes, los invitamos nuevamente a toda la familia a que sigan el canal de YouTube, que lo compartan, que le den me gusta, que nos dejen un comentario, y bueno, pues cada semana estaremos platicando con ustedes aquí desde la sala, desde nuestro lugar, qué es lo que está pasando en la casa de los famosos, y ya cuando venga Mario, pues que platique todo el show, yo estoy tan intrigada, qué pasa, qué va a pasar, oye, cómo va a reaccionar cuando vea todo el boom que ha generado, tengo muchas preguntas, tengo muchas preguntas para él cuando salga. a ver si nos la da un paro al viejito, de tanta desmarga. si se muere, se va a ir feliz. Ay, quién está loco. Alan, despídete. Muchas gracias, gente bonita, de verdad, insisto, ustedes no son fans, son familia, y de verdad me encanta, pues convivir con ustedes, también entregarles este podcast, que lo vamos a tratar lo más posible de que salga, pues así, cada semana, andamos con lo del merch, mi mamá anda con los eventos, mi hermano anda con sus tocadas, yo ando con todo también, en el desmadre, entonces si nos ven ahí tardando igual ahí que con un podcast y así, una disculpa, estamos tratando de arreglarlo, ¿no? Exacto. Hacer lo mejor posible, y de verdad, agradezco todo el cariño, todo el apoyo que le está dando a mi papá, por favor, voten por Team Mar, hay que, sería hermoso, sería agradable, sería grato, sería todo, apoyar al Team Mar, y que llegaran a la final, o sea, será un final bien chingón, bien, bien chingón, obviamente con sus, con sus complots, con sus. van a ganar, van a ganar. Ale. Muchas gracias por el apoyo de mi padre, gracias por, por verlo como yo lo estoy viendo, y ya me siento tranquilo, yo creo que sí, mi padre va a ganar esta casa, y va a llevar al Team Mar a la final, y gracias por este podcast, está súper chido, y ¿qué te iba a decir? Va, yo creo que si este, este, este podcast, este llega, ¿qué? 100 mil views, no, ya lo, ya lo pasa, ya lo pasa, el pasado fue 150 y pelos, ¿no? eso está, quiero que sepan que tengo, tengo los lentes de Calixto, de cachún, cachún, entonces, si este podcast llega aquí al millón, agarramos la ouija, y lo convocamos, no, 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 deja de casar a mi tío, no, le ponemos los lentes a Alan, ya para que tenga una imagen de Calixto, mucho más, más lítida, o sea, no, es más, es más, que llegue, si llega el millón, si llega el millón, no, que hacemos, lo que el comentario con más likes, comente, ándale, y mostramos lentes de Calixto, y tú con tus lentes, yo quiero presumir esos lentes, porque son históricos, postráetelos, sí, por eso, pero, pero, que les cueste los views, o sea, también, o sea, ahí vemos, vamos a preguntarles ahí, qué les gustaría hacer, si este video llega a un millón, al millón, que nos pondrán de reto, un reto, bueno, muchísimas gracias, gracias, esto fue el podcast de los besares, hasta la próxima, hasta luego, los amamos, y y y y y y